Música Llegué por invitación de Greenpeace para hacer un cortometraje y ellos tenían preparada la historia de alguna forma de lo que estaba pasando con el medio ambiente y conocían a la familia Enciso y fue así que me propusieron el cortometraje con mucha prisa, con poco tiempo y recuerdo después de haberme reunido con ellos en cuatro días ya estaba yo filmando en el pueblo Uno habla por un lado de la historia del río Santiago otro es la historia de la cascada la historia de los habitantes la familia y su grupo, su colectivo que es un salto de vida entonces fue de alguna forma una cosecha de cosas que estaban listas sobre todo es para transmitir una como lo acabas de decir son 40 años de esta contaminación de esta transformación del lugar que les daba vida y que era una bendición de regocijo no nada más para los habitantes de ahí que vivían del turismo que visitaba la cascada sino para también los extranjeros que llegaban a disfrutar porque era famoso, legendario el Niágara mexicano yo creo que el medio ambiente ni siquiera ya es una categoría yo hablaría de nuestro mundo donde vivimos, nuestro planeta esta joya azul que es el planeta Tierra en este maravilloso brazo de Orión de esta galaxia y es gracias a esta ciencia este conocimiento que hoy se ha multiplicado gracias a las herramientas y vemos las limitaciones de lo que es las condiciones de vida para no nada más nuestra especie además como humanos porque no somos los únicos que tenemos el privilegio yo diría de tener estas condiciones con el agua y con las condiciones que la naturaleza ha generado para vivir sino los insectos los árboles las plantas los pescados las aves estos también participaron en Resurrección y son parte del deseo de sanar de toda una comunidad de vida es una comunidad de vida esa es la palabra y el mensaje además de la película está hecho para incluir a todos para reflexionar estimular un debate constructivo con todas las partes con los que han contaminado con los que siguen contaminando con los que están haciendo algo por tomar conciencia es pacífico es constructivo es una siembra de una pequeña semilla la película que ha llenado de esperanza a muchos habitantes porque no podemos olvidar hay víctimas que están acumulándose hay dos personajes de la película que fallecieron en 2016 por enfermedad hay hace poco un mensaje de un niño que hay una buena noticia que recibió un trasplante de riñón y otro que falleció y así ha sido un poco lo cotidiano al borde de este río de 500 kilómetros entonces ha sido un proceso de sintetizar tantas historias para construir este mensaje de conciencia vamos a llamarlo conciencia por la vida es un homenaje a la memoria la película y yo trabajé con este deseo de construir un río cinematográfico en paralelo a este río Santiago este río de todos los ríos este río que integra tantos arroyos y que tenía un contenido de vida y a qué me refiero este contenido de vida me refiero a una memoria natural de la naturaleza que es pescados aves plantas insectos humanos todo esto era la memoria material de un río que hoy si lo vemos como dice Sofía no es necesario hacer un estudio científico para decir está contaminado además de que obviamente el material que Greenpeace y muchos como el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua etcétera en fin hay un estudio que señala 1090 contaminantes en el río y hay 100 persistentes que significa que son siempre están entonces bueno regreso al eje de vida es se perdió la memoria del río porque no está todo ese contenido y por otro lado la película es contenido la película se nutre de la memoria que el cine desde su inicio pre-cinematográfico o sea antes del quino movimiento movimiento de imágenes que anima y que da sensación de realidad pero antes de eso existió la fotografía una larga tradición en la humanidad que afortunadamente el río Santiago y su perla el Niágara Mexicano el Salto de Juanacatlán era retratado por todos los grandes fotógrafos y está documentado tenemos ese privilegio este centro de vida de turismo era fotografiado era presumido era lucido era el orgullo ¿verdad? entonces hemos recuperado hemos hecho un trabajo como de recuperar esta memoria material del cine y la película se nutre de todo esto para construir un río de memoria que además voy a hablar de otras memorias que estamos hablando de las memorias de los abuelos que vivieron que están todo el tiempo dando sentido y dando significando las imágenes entonces la película yo vuelvo al río de los ríos es varios ríos y uno de estos ríos es el río del cine que tú lo dijiste es un punto de conciencia es fundamental que esta película fluya como un río porque va nutriando va justamente generando este deseo que viene desde que las personas colaboraron con la película porque cuando yo llegué y ellos me dieron su confianza su testimonio hay cosas muy muy grandes en eso viene el río de cada persona también y creo que esta película pues tiene todo este caudal este torrente y y y y